Cultivamos un amor invisible para los ojos, pero no para la imaginación que a veces dibuja límites y por lo tanto nos da migajas de libertad. El coñac está en tu boca derribando los tabúes, arrasando la valla del pudor. Lo mejor de vos me gusta más de lo que vos crees, sobre todo la forma en que me ves. Dame algo que me conmueva, dame un poco más. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo maltrechos pero vivos. Estamos malheridos, pero bajo el volcán siempre estará el paraíso. Matamos y morimos en busca del mapa del amor, dos granitos de arena nunca se llevan la parte del león. Lo mejor de vos me gusta más de lo que vos crees, sobre todo la forma en que me ves. Dime algo que me conmueva, dame un poco más. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo maltrechos pero vivos. Estamos malheridos, pero bajo el volcán siempre estará el paraíso. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo maltrechos pero vivos. Estamos malheridos, pero bajo el volcán siempre estará el paraíso. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo maltrechos pero vivos. Estamos malheridos, pero bajo el volcán siempre estará el paraíso. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo maltrechos pero vivos. Estamos malheridos, pero bajo el volcán siempre estará el paraíso. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo maltrechos pero vivos. Dos pequeños héroes de sueños derrotados, algo malheridos. 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 Gracias.